Terminó la segunda fecha del fútbol argentino y nos dejó de todo, empecemos. Boca volvió a tener un nivel bajo y perdió en Santiago del Estero frente a Central Córdoba, salvo Rossi y el resto muy flojo. Pero no fue el único, porque River también le costó muchísimo en esta fecha, no pudo pasar del 0 a 0 frente a Atlético Tucumán en el Monumental. Y si hablamos de uno que está muy mal, tenemos que hablar de Racing, que no se puede recuperar de la eliminación que tuvo en la Copa Argentina en esta semana y la Gagoneta perdió 2 a 0 frente a Godoy Cruz. La sorpresa de la fecha es Platense, que ahora está mirándolo a todos desde arriba, puntero único, le ganó a Vélez 1 a 0 y el único apuntado nuevamente fue Mauro Zárate, que volvió a alinear después de un tiempo. Y el partido de la fecha fue el clásico santafesino, lo ganaba Unión con gol de Diale, Farias y Guancho pero dieron vuelta y en el final gracias al gol de Alves el partido terminó 2 a 2. Así quedó la tabla de posiciones después de esta fecha 2.